Agarra, agárrame el queque, agárrame el queque ¿Qué iba a hacer eso? Federico Hola, Sol, ¿qué pasó? Me siento un poco verde, no sé por qué Federico Federico Hola, Sol Federico, no sé por qué te encuentro un cierto parecido a la que es Hola, chicos, de estas en todas, ustedes saben que Primera Edición cumple 25 años Bodas de Plata y yo he venido a traerles este regalo, así que acompañen ¿Con quién me encuentro por acá? Vecina Con asistente incluido Celebramos 25 años de Primera Edición Esta es culpa de Luchito Aguja Federico, vengo a saludarlos por estos 25 años ¿Qué lindo está? Usted sabe, un poco agujado Te estaba pidiendo el queque, pero no sabía que lo iba a tener Acá con vela incluida, pero soplas o todavía no soplas Yo creo que necesito un poco de ayuda para soplar Soplamos juntos en todas las velitas, soplamos juntos la velita Dos y tres Y acá por supuesto he venido porque son 25 años Agárra Agárrame el queque, agárrame el queque Nooo ¿Qué dios serios de eso? Pero te agárrame el queque con confianza, no más Está bien rico, sabroso, infladito No, como que infladito Creo que no Dale una mordidita De una vez, de una mordidita Es que tiene ayudín, tiene ayudín Verónica, ¿no es tío? Pedachito, pedachito ¿Qué tal mi queque? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ven? La nueva incorporación de América División Yo tengo 25 días Pero por algo empezamos Pero por algo empezamos Sí, por supuesto, no ¿Qué tal trabajar con ellos? Porque, claro, tú, Federico, ¿cuántos años ya tienes acá en Primera Edición? Uno, dos, pero ahí No 25 en septiembre No después, sabía Acá hay una serie de veteranos ahí, unos viejos que Por meses Por meses, y tú, bueno Hace 15 años Es mi quinceañero Necesitó mi chambelán Habla ¿Tu muñeco de torta? No, no, qué mal No, no, qué mal Sí, pero no sabes cómo sobra este muñeco Claro, porque acá está también Bueno, ¿terminó la entrevista, chicos? Mentira Escúchame, quien nos alegra en las mañanas es Doña Rebe Rebe, acá tú poniéndole la chispa a Primera Edición Como tú comprenderás también Como tú comprenderás, mi reina ¿Qué tal? Cuéntame, celebrar estos 25 años, formar parte de esta familia ¿Qué tal? ¿Qué significa para ti? Es bonito venir a trabajar y sentir que estás en recreo constante, ¿no? Bueno, pero así es vivir tú, ¿no? Sí Federico, mira, ¿cómo será Primera Edición? Que informa bastante que hasta fecha de vencimiento ¿Vencimiento soy yo? Ay, no Todo te es tan pobre Pero viejo es el mar y se mueve, hermano No le digas eso, que luego vas a pagar pato con sus respuestas Yo no soy el mar, pero tengo pastillitas Chicos, ¿pero qué tal levantarse tan temprano? Porque todos los días, ¿a qué hora se levantan más o menos? Depende A veces Federico me levanta Me llama por teléfono Y me dice ¿Dónde estás? Que no veo tu carro Ay, ya son las 5 Y tengo que salir de mi casa Me ha pasado No es en mi vida la primera chica que levanto Oye, recibieron este aniversario con el temblor incluido Claro, no Ya han hecho unos memes buenazos Con tu cara Con tu cara, divertido De la cara Ok, y de los dos, además yo hice mi propio meme Su aniversario con Fede Verito, con su cara Fede se está moviendo, ¿no? Yo soy de IT Yo soy de IT ¿Han coincidido en los colores, chicas? Porque, mira Yo no la sigo, no tengo nada que hacer con ella Ella es la que se copia Vamos rápido, vamos Bueno, chicos, entonces celebramos los 25 años a lo alto ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? A mi papá, por ser mayor Tu papá, claro Porque es el que pega nada más también Ah, es verdad Correcto A ver la billetera ¿Pero qué se puede juntar? Y ni así te alcanzamos ¡Ale! 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 ¡Ale!